Tras la balacera ocurrida la noche de este miércoles en el bar denominado Cumbia VIP, ubicado en las cercanías de la colonia Los Reyitos, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Jaime Pineda Arteaga, manifestó que tienen como objetivo dar con el paradero de los agresores quienes dieron muerte a tres personas en el lugar. Pineda Arteaga señaló que se trató de un comando armado vinculado a la delincuencia organizada, el que arribó a las instalaciones del establecimiento con domicilio en la avenida Prolongación Zacatecas a unos metros de la avenida Pedro Moreno, quienes con rifle de asalto perpetraron la agresión en un primer momento a las afueras del lugar donde hirieron a los presentes para después introducirse al establecimiento y continuar con las ráfagas. El jefe policiaco, quien lamentó el fallecimiento de las tres personas, además de las que resultaron heridas, dijo que en coordinación con la Fiscalía investigarán a fondo sobre el caso con el objetivo de atrapar a los responsables. Además, señaló que iniciarán investigaciones sobre los permisos y el estado en general del establecimiento para deslindar responsabilidades, ya que al parecer se trataba de un festejo a mitad de semana organizado por un grupo relacionado a actividades pandilleriles. En relación a la agresión con arma de fuego que sufrió un menor de seis años, lesionado en la espalda por otro pequeño menor de edad, quien manipulaba un arma de fuego, Pineda pidió a los padres de familia potosinos mejorar la educación que se brinda desde casa a los hijos, así como extremar las medidas de prevención en el hogar, situación que dijo inicia en la supervisión de las actividades de los niños. Por último, Pineda Arteaga descartó que tanto la agresión relacionada al antrocumbia VIP, así como el incendio al bar Huracán, se encuentren vinculadas al cobro de piso por parte de la delincuencia organizada. CN13 Noticias.